A ver, mis amores, vamos a comenzar con la clase de álgebra. Hoy en esta clase vamos a aprender sobre los números romanos, ¿sí? Hoy vamos a aprender sobre los números romanos. Ustedes ya lo han visto, ustedes ya lo han trabajado, ustedes ya lo conocen. A ver, ¿quién me puede decir qué sabe de los números romanos? ¿O dónde ha visto números romanos? ¿O por qué creen que es necesario conocer los números romanos? En cuarto vimos los números romanos. Muy bien, Matías, dices que en cuarto viste números romanos. ¿Y qué te recuerdas de los... ¿Y a quién más puede aportar? En el capítulo de los libros. Ah, muy bien, hay unos libros exactamente que los capítulos no te ponen en número natural, sino que lo escriben en números romanos. Y si usted no sabe leer números romanos, pues no va a saber buscar el capítulo. ¿Cuándo más vemos números romanos? Ni conocerlo en toda película como la de Francia. ¿Quién respondió? Yo, cuando veo en una película así como la de Francia, en dos, que se leen números romanos. Muy bien, exactamente. En algunas ocasiones, cuando son secuelas de película, cuando son secuelas de película, la ponen en número romano. Muy bien. ¿Cuándo más utilizamos números romanos? Cuando son secuelas de antigüedad. En las épocas de siglos pasados. Muy bien, Matías, le soplaron muy bien. En las épocas de las siglas... Ah, Nicolás, disculpa, pensé que era mentira. Eso sí es verdad lo que acabaron de decir. Nosotros ayer estuvimos viendo sobre los siglos, sobre los meses. Bueno, cuando nosotros hablamos de siglos, a los siglos se los representan con números romanos. Muy bien. Bueno, se ve que ustedes no están en desconocimiento. Vamos a recordar, vamos a recordar sobre los números romanos. Sí, les voy a pedir, por favor, que tengan apagados los micrófonos. Sí. Ah, ya voy a tomarles asistencia, ¿cierto? La cámara. Los números romanos se representan porque se escriben como que si fueran letras. Muy buena aportación, exactamente. Los números romanos, la simbología son letras de nuestro alfabeto. No todas las letras, pero sí, letras de nuestro alfabeto representan números romanos. Brittany, deja de bailar, por favor. Deja de bailar. Sí. Bueno, voy a compartirles pantalla. Me avisan cualquier inconveniente que tengan, ¿sí? Durante la transmisión. Voy a hacer eso del archivo. Ok. Mire, aquí tenemos nuestra clase. En esta semana vamos a trabajar números romanos y problemas de adición. Aquí te he puesto un ejemplo, mira, que ahí te he puesto un dibujo de un romano. Este gráfico de este romano, ¿sobre qué número está sujetado? El cuatro. Sobre el dos. Número cuatro. Número cuatro. Número cuatro. Número cuatro. Número cinco. No, no, no es el número cuatro. Ah, ok. Muy separado. Sí, estaba el número uno, el número cinco. Pero en el momento como estaba ubicado, en la forma que estaba, eso no era ya número uno ni el número cinco. Yo era un número cuatro. En este momento, sí, Robert, ese es, en este momento vamos a proceder precisamente a las reglas de los números romanos. ¿Cómo se leen números romanos? Y ahí viene este error que hace un momento se cometió, que alguien me dijo, no, mía, este es el número uno y el número cinco, ¿sí? En forma aislada sí representan esos números, pero cuando se juntan hay una regla específica para la escritura y lectura de números romanos. Bueno, voy a proceder. Sí le pido que tenga apagado el micrófono para evitar interrupciones, ¿sí? Bien, lo voy a hacer un poquito más grande la imagen. Entonces, como te decía yo, entre lunes, entre miércoles, jueves y viernes vamos a aprender a números romanos, a la lectura y escritura, y también problemas de suma, adición y suma. Hoy vamos a iniciar con los números romanos. Muy bien. Vamos a escuchar qué nos dice hoy. Esta es una página, esta es una página educativa muy buena. Cuando ustedes quieran información de algo que no comprendan y quieran buscar páginas, yo les aconsejo esta página de Isaac Newton. Es muy infantil. Le hablan con términos de su edad para su mejor comprensión. ¿Qué son los números romanos? Los antiguos romanos usaban siete letras para escribir los números. Actualmente solo se utilizan para leer las fechas que aparecen en los monumentos, los capítulos de algunos libros, la obra en algunos relojes, la sucesión de reyes, la sucesión de papas. Cada uno de los números romanos está representado por una letra y éstas, a su vez, tienen un valor numérico. Por ejemplo, para la letra I, el valor numérico es el 1. Para la letra V, el valor numérico es el 5. Para la X, el 10. Para la N, el 50. Para la C, el 100. Para la D, el 500. Y para la M, el 1000. ¿Cuáles son las reglas de los números romanos? Para el resto de los números se tienen en cuenta las siguientes reglas. La regla de adición. Una letra escrita a la derecha de otra de igual o mayor valor se suma a esta su valor. Por ejemplo, XY es igual a 10 más 1. Por lo tanto, sería el 11. CXV es igual a 100 más 10 más 5. Igual a 115. En la regla de sustracción, la cosa cambia. Las letras I, X y C a la izquierda de otra de mayor valor le resta a esta su valor. La I solo resta su valor a la V y a la X. La X solo resta su valor a la L y a la C. Y la C solo resta su valor a la D y a la M. Por ejemplo, IX sería igual a 10 menos 1. Por lo tanto, representa el número 9. XD es igual a 100 menos 10. Por lo tanto, representa 90. Y CD es igual a 500 menos 100. Por lo tanto, representa el 400. En la regla de repetición, las letras I, X, C y M se pueden escribir seguidas hasta 3 veces. Por ejemplo, CCC es igual a 100 más 100 más 100. Igual a 300. En la regla de la multiplicación, una raya encima de una letra o de un grupo de letras multiplica su valor por 1.000. Por ejemplo, la IV con una raya encima es igual a 4 por 1.000, que sería 4.000. La X, la I y la I con dos rayas encima sería 12 por 1.000 y por 1.000. Sería 12 millones. Muy bien, mis amores. Quiero hacer una acotación en la cuestión de la rayita. Muchas veces se les ha enseñado o ustedes han aprendido que ubican de esta manera. Por ejemplo, voy a utilizar este de aquí. Si dan cuenta que aquí no le han puesto raya, pero hay personas que tienen la mala costumbre. Voy a hacer aquí un espacio. Y digo mala costumbre porque estamos aprendiendo de que eso estaba mal. Por ejemplo, van a escribir el número y ponen, por ejemplo, la V. Y sobre la letra V le ponen una rayita arriba y una rayita abajo. Sí, eso está incorrecto porque hemos aprendido que cuando se coloca una rayita sobre una letra de número romano, eso significa que lo estamos multiplicando por cuánto? Por 1.000. Por 1.000. Por 1.000. Si yo a esta V que está aquí, si yo a esa letra V yo le coloque esa V significa... ¿Cuánto vale la V? 5.000. 5.000. 5.000. Si yo a esa letra V le coloco una rayita arriba. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. Pero hay personitas, exactamente, pero hay personitas que tienen la costumbre de hacerle rayita arriba y rayita abajo. ¿Eso se tiene que hacer? ¿Así? No. Eso no se tiene que hacer porque ya estamos viendo que... Por eso si quieres multiplicar lo hace. Exactamente. Al menos que usted quiera multiplicar, como lo dice el amiguito, ya sabemos que debemos colocarle una rayita en la parte superior del número romano. Mientras tanto no lo debemos hacer, ¿sí? Y debemos acostumbrarnos a escribirlo. Mira, la letra I ya sabemos que es el número 1. Voy a compartirlo en más grande. ¿Sí? Ya sabemos que la letra I es el número 1 y no le ponemos una rayota larga. La V es el número 5. Mire, sin rayas, solamente la letra V. El número 10 es la letra X, el 50 es la L, el 100 es la C, 500 la letra D y 1000 la letra M. Ya sabemos muy bien que se pueden repetir hasta 3 veces, pero ¿quiénes nomás se repiten hasta 3 veces? El 1, el 10, el 100 y el 1000. Usted no puede repetir 3 veces la V y decir que ese es el número 15. No, 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 no. En estas cuestiones de repeticiones hasta 3 veces solamente se puede hacer con el número 1, con el número 10, con el número 100 y el número 1000. Acuérdese de esa situación. Bueno, vamos a ver qué más tenemos aquí. Muy bien, aquí tenemos los conceptos. ¿Cuál es el sistema de numeración romana? Volvemos a aclarar, tenemos las numeraciones y aquí están las reglas, ¿sí? Que ya las leímos en su momento. Le voy a pedir a la niña Catherine Palacio que lea la regla de suma, por favor. Una letra escrita a la derecha de otra de igual o mayor valor le suma a esta su valor. Muy bien, gracias. Vemos ahí, las letras de color celeste son las letras que están escritas a la derecha. Cuando a este número romano, a esta letra, se le agregan más candidatos hacia la derecha, sabemos que tenemos que hacer una suma. Brittany, por favor, regla de la resta. Brittany, desactiva ahora sí tú. Ahora sí, te escucho. Gracias, la letra I y la X se escritas a la izquierda de otra mayor valor la resta a este su valor. Gracias, Brittany. Recordar, gracias, recordar que solamente a la letra I, a la letra X y a la letra C es a la que se le puede hacer el proceso de resta. Igual, no es que a todas las palabras usted le va a poder hacer. Entonces, la I, la X y la C, si se coloca del lado izquierdo de otro término, si lo ve que está de color celeste, significa que usted va a restar. Jorge Luis Arellano, mi hijo, lee lo que es la regla de repetición, por favor. El número uno, X, C y M pueden escribirse a tres veces seguidas, B, L, I, D, S y dos veces seguidas. Muy bien, gracias, mi hijo. Exactamente. Solamente, mira, hay ciertas excepciones. Las reglas no se aplican para todas las letras que representan números romanos. Solamente la I, la X y la C y la M se pueden repetir hasta tres veces, ¿sí o no? Y ahí significa que se va duplicando su valor. En cambio, a la letra V, lo que decía, ni a la V, ni a la L, ni a la D, no se les puede hacer esas repeticiones. Y ahí tenemos el ejemplo, tres letras I significa tres, tres letras X, 30 y dos letras A, 200. Muy bien. De los números romanos no entiendo la resta. Mami, no se me entiende mi cosa. Ok. Ya. En la resta. Sí, pero no. Por decir eso. Ya, apague el micrófono. Gracias. En primer lugar, tenemos que aprendernos, en cada una de las reglas tenemos que aprendernos qué letras aplica, ¿sí? En qué letras aplica. Ahora, por ejemplo, usted solamente puede escribir al lado izquierdo para poder hacer el proceso de resta la letra I, la X y la C. La I que significa que se le resta uno, la X que significa que se le va a restar menos diez, y la C que significa que se le va a restar menos cien. Ahora, esta I solamente se le puede restar a la letra U. Ah, ya, ya entendí, ya entendí. O a la letra X, ¿ya entendió? Ya. O sea, esto es primordial. Ustedes saber cuáles son las letras que se pueden repetir, cuáles son las letras que pueden ir colocadas a la derecha, cuáles son las letras que pueden ir colocadas a la izquierda, ¿sí? Bueno, igual con la práctica, con la práctica, ¿sí? Igual con la práctica, usted va a poder desarrollar. Sí, en la primera parte de su taller, en la primera parte de su taller, ustedes tienen ese tema. Dice, escribe el valor que representa cada letra mayúscula según la numeración romana. Entonces, la letra I, ¿cuánto representa la letra I? Uno. Uno, perfecto. La letra I, ¿cuánto? Uno, cinco, 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 perfecto. La letra X, ¿quién? 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 La letra L, ¿cuánta? Cuánta. La letra D, ¿quinientos? Ah, ya, te puse una trampita, te la puse diferente para ver si estabas atento. La letra C, ¿quién? ¡Cién! ¿Y la letra M? ¡Mil! Muy bien, me imagino que usted también esté escribiendo en su taller o en su cuadernito, ¿verdad? Y que ya lo tenía escrito. Muy bien, dice también. ¡Mil! ¿Y ven? En el mil no dejo espacio del uno a los ceros. ¿Yo no le dejé espacio? ¿Espacio? Salte un poquito del cuadro, mi amor, entonces. ¿Sí? Ok. Dice, explique cuándo se utiliza el sistema romano. Ah, a nosotros nos decían cuándo utilizamos números romanos. ¿O dónde encontramos números romanos? Los números romanos. Utilizan los números, muy bien, se utilizan los números romanos. Para representar los siglos, muy bien. En las películas antiguas. ¿En las películas antiguas o en los libros antiguos? Muy bien. Ya, muy bien. Escuché muy bien por ahí las sugerencias en los libros antiguos. O películas antiguas. Antiguas. Para marcar. O sea, no necesariamente tiene que ser un libro antiguo. Para marcar capítulos en algunos libros. Porque no es en todos. En algunos libros. Libros. Ya. Y como muy bien te dijo, este. En los reloj. Ah, muy bien. Numeración de reloj. Bueno, usted puede poner algunos, ¿verdad? Numeración. Y algunos reloj. Mira, Ritán depende en números. En el. Ya, gracias mi amor. A ver, ¿dónde está la palabra? ¿Se utilizan números? Gracias. Sí, porque el número es una palabra esdrújula. Y todas las esdrújulas se tildan. Muy bien. Numeración de algunos reloj. O. O películas antiguas. O en películas antiguas. En libros. Ya está el de los libros, mi amor. Muy bien. En películas antiguas. Como dije yo. Perfecto. Gracias por sus aportaciones. Esa es la idea. Que usted esté atento a los videos. Atento a la clase. Y pueda. No necesariamente tener que revisar la diapositiva. Sino que con los conocimientos que usted va adquiriendo. Usted ir podiendo. Usted pueda desarrollar los talleres. Dice. Escriba las reglas. Del sistema de numeración romana. Aquí tenemos que poner la regla de suma. La regla de resta. Y la regla de sucesión. Me voy a ir a la diapositiva. ¿En qué estamos? Estamos en la clase de álgebra y funciones. ¿Sí? Es Dylan, ¿verdad? Dylan Ochoa. Ah, Ochoa. Dylan Ochoa. Sí. Yo sabía que uno de ellos estaba. Ok. Espérenme un ratito que les voy. Para no estar yendo a la diapositiva. Y pasándonos aquí. Yo te voy a poner ya las reglas. ¿Sí? Espérenme un ratitito. Yo también no me voy a cansar el tiempo para copiar todo eso. Yo me estoy copiando con flujo. Ya, ya no hice. Es todas las 10 y 31. No se preocupe. Espérenme un ratito primero, por favor. Ya. Ay, sí. A ver, reglas de suma. Voy a borrar mi cuadrito de aquí. Y les voy a postear el que copie, que total es lo mismo. Ahí están las reglas, ¿ya? Mira, puedes poner solamente un ejemplo de cada una. No hay problema, ¿sí? Ya, mira. Voy a poner un. A ver. Pérenme un ratito. Sí, tenemos que escribir todos los números. Sí, el concepto es todo. Aquí no es que vas a escribir a media. Vas a tener que escribir reglas de suma. Una letra escrita a la derecha de otra, de igual o mayor valor, le suma esta. Puedes poner un ejemplo, sí. Pero el concepto, tienes que escribir todo el concepto, ¿sí? Mis, no puedo ver bien los conceptos. ¿Por qué no alcanzo a ver bien los conceptos? No puedo alcanzar a ver bien. Ya, mi amor, ya te voy a ampliar la hoja de voz. No te preocupes, papito. Mis, también lo podemos poner sin ejemplo. No, con un ejemplo. Por eso ahí te dejé hasta un ejemplo nomás. ¿Ahí ya alcanzas a ver, mijo? Sí, mis. Ya, ok, papito. Alguna cosita de esos detalles usted me dice y yo lo ayudo, ¿sí? El concepto sí necesito que ustedes escriban porque es todo el proceso de cómo usted puede o debe llevar para escribir números romanos o leer números romanos. Ejemplo, sí puedes poner un ejemplo, ¿sí? Ah, ok. Sí, sí. Yo me voy a demorar mucho tiempo. No, mi amor, si no hemos avanzado mucho, no te preocupes. Es que me leo que no voy a demorar mucho tiempo porque el pico es escribiendo cómo es normal y esa suma a veces se queda latín y no escribe bien. Me dio una pregunta. En la regla de la suma dice, ¿o mayor valor suma a esta su valor? O mayor valor. Mira lo importante de leer con la coma, mis chicos. O mayor valor, coma, ahí deja un espacio, le suma a esta su valor. Por ejemplo, a esta letra X se le agrega, sí, ese es coma, se le agrega otra X, o sea, del mismo valor le procede a sumar 10 más 10, 20, ¿sí? Es coma, le suma a esta su valor. Ya esperemos un momento los amiguitos que todavía están copiando, ¿sí? La personita que ya terminó, haga silencio, ¿sí? Ni, yo voy por regla de la suma. Sí, el ejemplo no copiamos. ¿Qué cosa dijiste, Dylan? El ejemplo no copiamos. Sí, un ejemplo, por eso hoy le dejé un ejemplo, ¿sí? Pon el ejemplo para que tenga mejor comprensión. No, usted se confunde con todo, no es Dylan, es Matías Palacios. Es que yo a Dylan le había apagado el micrófono, pensé que era Dylan el que me estaba hablando. No, no dije nada, también es mentiroso. Ya, ey, por favor, no cause polémica por algo que no tiene importancia. No, 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 no. Vinces, Luis Iscasa, Víctor López, Diana Luqui, Doménica Arellano, no se olviden de decirle al papito, que me envíen al WhatsApp su nombre completo, su dirección, su correo electrónico y su número celular para hacer el acta de posesión de lo que ustedes quedaron como parte del Consejo Estudiantil, ¿verdad? Sí, por favor, me envían esa información por interno. Bueno, ya Naili Vargas ya lo hizo. ¿Ya podemos avanzar? Sí, disculpe que iba a leer, se me acabó el teléfono y lo volví a aprender. Ya, mi amor, estamos en la clase de álgebra, estamos viendo acerca de los números romanos. En este momento se está escribiendo las reglas que se deben aplicar para la escritura o lectura de números romanos. Mi, ya copié. Sí, disculpe que iba a leer, se me acabó el teléfono y lo volví a aprender, se me acabó el teléfono y lo volví a aprender. Le resta a esta su valor. Cuando usted coloca la letra I o la letra X o la letra C a la izquierda de otro número romano, eso significa que usted le está restando. Por eso que se ve el proceso ahí de, por ejemplo, usted ve que tiene 1, tiene la letra I y la letra V, eso significa el número 4. ¿Por qué? Porque al 5 le restó 1. Ya, vamos aplicando el ejercicio. Ya terminé. Ya voy a trabajar, voy a mover un poquito. Sí, aquí. Ya, mira que no he movido las reglas para los que están escribiendo las reglas y para los otros amiguitos vamos a desarrollar esta parte que está aquí. Dice, usa las reglas, no, voy a dejar esta información acá arriba. Vamos a usar las reglas para determinar, ¿sí? Para determinar cuánto valen estos números romanos que están aquí. Sí. Tengo tres participantes que han levantado la mano. Déjame revisar cuáles son. Lo que pasa es que cuando yo tengo... A ver, Mario Rodríguez. Mario Rodríguez, que tiene la manito levantada. Indícame. ¿Qué número romano es el que se ha formado ahí? X sería 10, 15. Muy bien. Número 15. El número 15, ¿estás seguro que es el número 15? Tenemos la X, ¿cuánto vale la X? 10. 10. Al lado tienes la letra V, ¿cuánto vale la V? 5. ¿Cuánto llevas? 15. Pero tienes tres letras Y. Entonces tú vas sumando. 15. Más una... Hay dos letras Y. Ah, dos letras Y. Disculpe. Entonces, ¿qué número se ha formado aquí? 17. 17. 17. Muy bien. ¿Ya vio? 17. El 17 es el número que se ha formado. Bien. Y aquí es donde ustedes estuvimos aplicando la regla de suma. ¿Qué decía la regla de suma? ¿Qué? Sí. Disculpe. Si a estas letras se le ubican otras candidatas a la derecha, se van sumando sus valores. De eso sumamos nosotros 10, 5, más 1, más 1, y nos obtuvimos el número 17. Bueno, vamos a trabajar. Yo, mi yo, yo. Ya. Yo, mi... ¿Quién dijo el yo, yo? Yo. Víctor Ignacio. A ver, vamos primero. Este lo va a hacer Víctor Ignacio y el otro lo va a hacer Daniel Gurumendi, ¿ya? A ver, Víctor Ignacio, vamos pensando. ¿Qué número es el que tenemos aquí? Tenemos la X, tenemos la L. Primero vamos pensando, mire, aquí hay procesos de resta, aunque usted no lo crea. A la L, ¿cuánto vale la L? Sí, 50. Y tiene la X, la va a decir que a 50 le vamos a restar 10. ¿Verdad? ¿Cuánto es 50 menos 10? 40. 40. Y al lado tenemos a la letra I y a la letra V. Quiere decir que tenemos a 5, le vamos a restar 4. ¿Cuánto es 5 menos 1? 5 menos 1. 5 menos 4. No, es 5 menos 1. La V vale 5 y la letra I vale 1. Entonces, 5 menos 1. 4. ¿Qué número se te formó ahora? Júntale dos respuestas. ¿Qué número te salió, Víctor? 4. Pero la X, XL, ¿qué número te salió con la XL? 60. No, mira, cuando la letra X, mira el concepto, cuando la letra X va a la izquierda, significa que le va a restar. Por eso yo te dije, si L vale 50 y le restamos 10, ¿cuánto es? 50 menos 10. 40. 40. Pongo el 4, pero al lado tengo otro número, donde al 5 le voy a restar 1. ¿Cuánto es 5 menos 1? 4. 4. Entonces, ¿qué número se formó ahí? 44. Ah, ya, 44, sí. Aquí sí. Ya. Ya, Brittany, apaga tu micrófono. ¿Ahora qué? Que estás con el micrófono abierto hablando otra cosa que no tiene que ver con la clase. Ok. Este le dije que lo iba a hacer Gurumendi, creo, ¿no? Ajá, sí. A ver, Gurumendi. Mira, Gurumendi, ¿te das cuenta, Danielito, que está tres veces repetida la X? ¿Qué regla vamos a hacer? Regla de... Repetición. Muy bien. Esta 3X, ¿a qué número representa? 30. 3, 30, 10, 20, 30. Muy bien. Ok, 30. Al lado tengo la V. ¿Cuánto vale la V? 5. Y los dos, las dos letras I, 5 más 2, ¿cuánto es? 7. ¿Qué número entonces se formó ahí? 37. 37. Miren cómo en un mismo número romano se pueden aplicar las distintas reglas de la numeración romana. Valga la redundancia, ¿sí? Este, por favor, Sebastián Gárbara, pon tu micrófono, mi amor, que se escucha hoy, ya. Ya te lo apague yo mejor. Ya, ok. Pregunto. Manito arriba el que desea participar con este número romano que está acá. A ver. No tengo manitos arriba. Cuatro participantes, pero ya no pueden ser los mismos de hace un momento. Dilan, ¿tú ya participaste? Dilan, tómalas. No, no, mi amor. No. Ah, no, 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 no. Ya vamos, Dilan, vamos por ahí contigo. Aquí vemos que las letras menores van hacia la derecha, quiere decir que vamos a sumar. Dilan, ¿cuánto vale la L? Uno. La L, ¿cuánto vale? Vamos a recordar. ¿Cuánto vale la letra L? 50. Ah, ya. La letra L vale 50. ¿Cuánto vale la letra X? 5. ¿Cuánto vale la letra X? 10. Ah, y como está delante sumo 50 más 10. 60. 60, ok. Ya no está solamente Dilan, ya hay otros participando. 60, estoy con Dilan nomás. Dilan, ya tenemos la L más 15, sabemos que es 60. Vamos a averiguar este otro número que acompaña al 60. Tenemos la letra I. ¿Cuánto vale la I, Dilan? Tómala. Uno. Aquí voy a hacer el proceso de resta. A uno le resto cinco. ¿Cuánto es? No me alcanza. ¿Cómo que no te alcanza? Ah, ya. Así es que lo pones al contrario. ¿Te acuerdas que lo poníamos al contrario? A cinco le resto uno. Cuatro. Cuatro. Entonces, ¿qué número se ha formado ahí? ¿Qué número romano en cinco? 64. 64. Muy bien. No lo dije. Yo lo bravo. Ya. Ok. No puedo trabajar. No, mira. Vamos con otra personita. A ver. A ver. Vamos otra personita. Yo. Dominic. ¿Tú deseas participar, Dominic? Dominic. Yo no participé. ¿Sí? Vamos, Dominic. Vamos a trabajar. Mira, Dominic. Tenemos otra vez la letra L y tenemos a la X. ¿Cuánto vale la L, Dominic? ¿Ah? 50. 50. ¿Y cuánto vale la X? No la quiero. ¿Cuánto vale la X, Dominic? Ya. 10. 10. A 50 le sumas 10, ¿cuánto es? 60. 60. Muy bien. He descubierto una parte. Ahora voy con el de acá. Mira, a ver. A la X. A la X tiene el número Y. Tiene la letra Y. Quiere decir que voy a... 10. A 10. Le quito uno. 9. 9. Entonces, ¿qué número se ha formado? 69. 69. Muy bien. Gracias. ¿Quién está diciendo yo, mi, yo quiero? Matías Palacios. Pero Matías, tú ya has participado, Matías. ¿Qué quiere? Sí. Vamos dando oportunidades a otros amiguitos. Por ejemplo... Yo, Daniel Doble. Yo, mi, Camila. Yo, mi, Camila. Yo, mi, Camila. Me voy con Daniel. ¿Cuánto vale la letra C? 110. 110. Él me dijo, bueno, ya. Ok. 110. Perfecto. La C vale 100. Y como tiene a la X al lado, que de repente al día, entonces, 110. Muy bien, Daniel. Ok. Vamos, mira, si tenemos algunos números romanos que ir revisando. Vamos viendo otro número romano y otro participante. Yo, mi, Carlos Mina. A ver, Carlos Mina. Vamos a escuchar a Carlos Mina. Mina, ¿cuánto vale la L? 50. 50. 50. Estoy con Carlos Mina, por favor. Muy bien. Y la XX, ¿qué número representa? La 10. 10, 10, 10, mis. Ya, entonces quiere decir 50 más 10. 60. Y más 10. Sí, ya me le puedo separar. 10, 30. Muy bien. 70. Ok. Gracias, Carlitos. Vamos a elegir ahora a Luis y casa. Vamos con Luis y casa. ¿Ya está Luis y casa listo? Yo me... Por favor, no interrumpa que el amigo va a trabajar, ¿sí? A ver, Luis y casa, tenemos la letra L. ¿Cuánto vale L? 50. 50 más X, ¿cuánto será? 10. Ya vamos. Sí. Más otros 10, 70. Muy bien, 70. Y uno, como cuando hay un número anterior, al otro se resta, entonces sería 79. Perfecto. Muy bien, 79. Muy bien el análisis. 79. Gracias, Luis. Vamos a seleccionar a otro amiguito que no haya participado. Escuche bien. Chiluisa, ya. Muy bien, Chiluisa. Vamos con Chiluisa. A ver, Chiluisa, mira que tienes una letra menor. Cuando una letra menor está a la derecha, quiere decir que yo voy a restar. Y la letra C. ¿Cuánto representa la C, Chiluisa? 100. 100 menos 10. A 100, le quito 10. ¿Cuánto es? 90. 90. 90. 90, muy bien. Pero ahí no se ha acabado porque yo tengo otro número romano al lado, ¿sí? No es solamente 90. ¿Cuánto vale X? Uno. 10. Y tengo el uno antes, quiere decir que voy a restar. A 10 le resto uno. ¿Cuánto es, Ana Paula? 9. 9. ¿Qué número se ha formado? ¿Qué número se ha formado? 99. Estoy con Paula, por favor, no interrumpan. Ese me parece que era la voz de Matías. Le he dicho que cuide el micrófono, ¿sí? Sí, Matías y Gritani. Sí, por favor, respeten a los compañeros. Ya les sociabilicé en la mañana nuevamente la carta de comportamiento. Muy bien. Vamos a buscar a otro amiguito que nos ayude, otro amiguito que no haya participado. Sea honesto y diga a mí, yo no he participado. Gabriel, ¿me podrías ayudar, Gabriel? Sí. ¿Sí? Gabriel, ¿me podrías ayudar? Yo me podría ayudar. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Y no es precisamente Gabriel. Nada. Venga, apaga el micrófono. ¿Es Sebastián? No, no, Sebastián no es. Tiene apagado, Sebastián. Gabriel, vamos trabajando, Gabriel Andi. ¿Qué pasa, Gabriel Andi? Acima tu micrófono. ¿Qué pasa, Gabriel Andi? Gabriel Andi, ¿desactiva? ¿No puedes? Ok, mi hijo. Vamos trabajando este número. Tengo la letra D. ¿Cuánto vale la letra D? El número romano. Vamos a recordar. ¿Cuánto vale la letra D? 500. 500. ¿Cuánto vale la letra L? 50. Entonces, aquí tú que tienes en este momento, tienes al 500 y tienes al 50, ¿verdad? Vamos a descubrir, vamos a descubrir este número, X más X más 1, ¿cuánto vale? A ver, aquí tengo un error, yo, espérate. 500. Tenemos que L vale 50, ¿verdad? 50 más 10, 50 más 10, 150, este, 60. Y 60 más el otro 10, 70. Más 1, 70 más 1, 71. Entonces, ok, ¿qué número se formó entonces en ese número romano? 571. Gracias, mi hijo. Vamos con otro participante. Palacio, palacio. No era palacio, era landing. Ok, vamos a seleccionar ahora a, a ver, déjame ver otro amiguito. Dominic, ya ha salido. Caterin Vera, Caterin Vera, ¿estás por ahí? Apaga, prende tu micrófono que diga. Ok, Caterin. Vamos viendo, la letra C, ¿cuánto vale la letra C, Caterin? 100. Muy bien. C más C, ¿cuánto se ha formado? 100 más 100. 200. 200. Estoy con Caterin Vera, por favor, 200. Aquí tengo una X y tengo una letra L, quiere decir que le vamos a restar 50, le vamos a restar menos 10. ¿Cuánto es 50 menos 10? 40. 40. Perfecto. Y ahora tienes tres números, tres letras Y. ¿Cuánto valen las letras Y? 1. Entonces, si hay tres letras Y, Caterin, ¿qué número será? 3. 3, muy bien. ¿Qué número se te formó, Caterin? 3. 243. Muy bien, Caterin, gracias. 243. Ok, mi amor, gracias. Vamos viendo otro. El último de esto de aquí. Mira cómo en un solo número romano podemos aplicar varias reglas de numeración. Vamos a seleccionar ahora a... Renata Yagual, desactiva tu micrófono. Renata Yagual, desactiva tu micrófono. Ok, mi amor, vamos aquí. Sabemos que la letra C vale 100 y la letra D vale 500. Como la letra C está antes, quiere decir que vamos a restar. A 500 le resta 100, ¿cuánto es, Renata? 500. A 500 le resta 100, a 500 le quita 100, ¿cuánto es? 400. Muy bien, 400. Ahora tenemos a la X, ¿cuánto vale la X? 10. 10. ¿Y cuánto vale la V? 5. 10 más 5, ¿cuánto es? 10 más 5, 10 más 5, 10 más 5. Hay que ir a practicar la suma, por favor, algo tan sencillo. Entonces, ahí el número que hemos tenido es 415. Muy bien, mis amores, miren, son a 10 y 56. ¿Cuál es el al otro lado? 17, 44. Me falta otro lado donde dicen que el número es por mayor que 10 y menor que 14. No, no, serían... Ya. Sí sé que faltaba el otro lado. El otro lado lo va a hacer solito. Usted solito va a hacer ese otro. Usted va a ver las pistas y... Ya, hasta ahí nomás vamos a llegar nosotros el día de hoy. ¿Me escucharon? Hasta ahí. Los ejercicios de suma... Aquí, aquí, aquí. Sí. Aquí, 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 aquí. Vuelvo a mostrar. Pongan... Amy, apaga tu micrófono, Carlitos. Apaga el micrófono. Muy bien. Les voy a compartir nuevamente, ¿sí? A ver, mis amores. Entonces, en esta mañana productiva hemos trabajado... Primero, reconocer las letras de los números romanos. Hemos visto cuándo se aplican números romanos. Hemos escrito o han escrito la regla de cuándo se suma, cuándo se resta y cuándo se hacen procesos de repetición. Con algunos amiguitos, dos, cuatro, con doce amiguitos, trabajamos a... Milo, yo lo hablo. Por favor, papito, estoy explicando. Sí, un ratito, da un ratito. Con doce amiguitos trabajamos y reconocimos a qué números naturales representaban estos números romanos. Este que está aquí. Y lo cuadro que está aquí. Y lo cuadro que se le... Esto que está aquí, Donnie, se lee las pistas y escribe el número romano. Esta es la pista. En este cuadro que está aquí, usted va a tener que escribir el número romano que representa a esta pista. Aquí tienes una segunda pista. Con esto que te da indicaciones, este soldado romano, usted va a escribir el número, ¿sí? Pero no lo vas a escribir en número natural, lo vas a escribir en número romano. Esto lo vas a hacer solito. Hasta aquí va a llegar nuestra actividad de hoy. Porque el día de mañana vamos a continuar con procesos de suma con números naturales. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces yo ya me voy a despedir. Yo me voy a despedir. ¡A mí la oración! ¡A mí la oración! ¡No! ¡No! ¡No vamos a hacer oración porque no es su última hora clase, pues, mi amor! Ya. Entonces, mamá, me traigo a trabajar. ¡Chau, chicos! ¡Pап, papá! ¡Felicidades!